¿Quién comienza o quién finaliza? No, tercero, vamos. Dale, comienza Axioma. Sigue Persephone. Finaliza el Sónico. Está grabando. Si, si, estamos en vivo. Ahora, gente, que se escuche fuerte. Si yo digo demonios, tú me dices penquistas. Oye, loco. ¡DEMONIO! ¡VIVA! ¡DEMONIO! ¡PENQUISTAS! Ahí, si, si, estamos ready, owner. Suéltase. Comienza Axioma. Persephone, Sónico. Y Concepción se reúne para ver la primera vez del año. ¿Dónde, dónde está la motivación? ¿Dónde está la motivación? Dale, yeah, yeah, yeah. Y comenzamos el test. Yo, yo, yo. A ti no te vi. Tú la hiciste buena en cobardía. Qué pena que la euforia muy poco te curaría. Así de simple nadie te lo notaría. Estás tirando pero no fluyendo en la melodía. De furia se me tocan las papas por los poros. Y yo siento que a veces sí me equivoco. Soy humana y eso es verdad. Es que a veces los nervios te juegan en contra y a veces puedes ganar. Obvio que sí, hermano. Para ti soy yo el loco. Oye, hermano. Con rayos te incauto. Obvio, este Gil me dice no te vi. Porque el mejor asesino nunca ha dejado rastro. No hay rastro, entonces esto es para las cosas. Que todo se cae por efectos pequeños, el efecto mariposa. Tú dij que eres un humano y se diglosa. Siendo un humano con nombre de una diosa. Sí, eso es verdad. Y tú el asesino, el karma igual te encontrará. Y puede ser que yo, Perséfone, esté en el cielo y en el infierno. Pero igual lo dominaré. Oye, pero el karma a veces da pena. Porque puede que le pasa a cualquier colega. ¿Cómo? Pero a mí no me ha pillado el karma tan fuerte. Porque cuando hago una cosa mala, remato con cinco buenas. Con cinco buenas, yo remato cinco muertes. Se baja y vuelve boomerang, no sé si la pillaste. Sientes que es algo inerte. Esto es un día de éxito, lo tuyo tan solo un día de suerte. ¿Cómo? El éxito existe, la suerte no. Por lo tanto, este no existe. Si es tu día de suerte, puta bacán. Ten cuidado que la nacionalidad no se te debe olvidar. Última. Pero eso fue existe con existe. Yo no existí, tampoco existió tu punch porque repetiste. Oye, entonces, es la última vez o la última clase del profe de fluidez. ¡Bien! Un aplausito. Muchas gracias. Estamos en octavo, demonios penquistas. Perséfone, acción mazónico. Y la decisión del jurado de la cual la gente me va a acompañar a conocer a la cuenta de tres. Tres. Dos. Tenemos réplica entre... Yo y el sonico. Acción mazónico. El aplauso para Persephone. Vamos, vamos. Ya se queda ahí. Mauri se manifiesta ahí, muy bien. Bien. Ok. Ahora comienzas tú, sonico. Respondes, acción mazónico. Vamos por la vuelta. Bueno, león. Es doble tempo, cumba. Doble tempo, tres nomás. Ok. Tres de cuatro. Vamos con la vuelta. Comienza sonico. Responde, acción mazónico. Suéltase. Dale, dale. Los que saben vivir. ¡No me destruyen, loco! ¡No meto la manito arriba, guachos! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, 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 yeah! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Comenzamos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Díselo, díselo! Oye, oye, oye hermano, yo sí te clavo porque rimo a papo dentro de las tablas Tú querías rapiar conmigo, pero yo lo hago mejor mi bro, te clavo el gol en la escuadra Viste hermano, como yo celebro porque yo vengo con flow y este viene y te taladra Tú eres cacioma, muchas acciones o pocas palabras Muchas palabras y muchas muertes, ten cuidado que no llegas ya tu fuerte Pero en realidad parece que no resaltas que este es solo un ser inerte Quieres decirlo, pero este es que la lava no camina descalzo Neutrochori, acapella y aún así le sigues copiando al Razo Yo no me sigo copiando al Razo, porque dices que yo le copio a otra persona Oye hermano, yo tengo mi estilo propio, yo no copio, mejor reacciona Oye tonto, oye tonto, que me hablas si este te percuta Yo no soy ni Bixoto, ni Neutrochorti, sigo con la mentalidad del Ilzupa Del Ilzupa, pero no con su estilo, tampoco su mensaje Creo que te faltan muchas más palabras, muchas balas pa' tampoco el vimblaje Ten cuidado que K se la hice y la traje Tú eres solo un eclipse, porque la luna fui yo quien te traje Oye mi hermano, tú eres alumno, tú eres alumno Ya querías rap ya conmigo, yo si te derribo y tú siempre ya quedas segundo Esa es la diferencia entre yo y los aprendices Que dice K se la hice, yo la hago y ni siquiera la alumbro Si ni siquiera la alumbro, pero el ron tiene dentro de su cien Tú que quieres darle, pero te falta mucho más para concluir ese nivel Estás hundido, estás metido en la línea del tren La diferencia del profesor y el alumno Que el alumno nunca se cansa, deja aprender ¿Cuánto argumento entre Axioma y Sónico? El jurado decide gente, a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica, vamos con el 2x2 Gracias, sí, sí, ahí en Linear me dicen 2x2 Muy bien, comienza Axioma, respondes Honor, tígame una pista 2x2, suéltala Dale gente, seguimos con octavos, comienza Axioma Dale, ¿dónde está la motivación? Dale, 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 mon Diosán Y comenzamos todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 2x2 contra un guerrero de Esparta ¿Cuántos más tienen que ver para que los dioses ya sangran? Oye, ¿qué pasa? Yo voy al acecho Eres guerrero de la Esparta y una patada en el pecho Sí, una patada en el pecho, no me fui a lo hondo porque nadé solamente por sospechos Tú nadaste, está bien, lo hiciste bien, es como hablarle de natación al puto Michael Phelps Sí, de el puto Michael Phelps, o quizá hablarle de natación a la bruja de Blair Oye, hermano, soy certero, tú eras la bruja y yo te volteé el caldero Sí, me volteaste el caldero, eso es lo que dice, pero en realidad no aprendiste nada en tus raíces Oye, tú fracasaste, habla de las raíces, ni las tuyas las plantaste Sí, las planté, dejé una buena semilla, planté mis frutos y hoy día son máxima maravilla Wow, sí, es una semilla de qué, de léxico, quisiste plantar tus semillas pero le echaste transgénicos Esa la he escuchado como entrevento consecutivo y aún así estás muerto y quieres sentirte más vivo Claro, porquería, yo me siento más vivo cuando pasa otro día Te sientes más vivo cuando pasas otro día, pero no en las noches porque sufres de melancolía Pero hermano, eso no se entretiene, yo feliz cuando pasa otro día porque hay otros que no lo tienen Sí, hay otros que no lo tienen, pero podías donar tu sangre, eso no baja en el ADN Claro, si quieres te la dono, bro, pon la firma pa' que tengas la sangre de un campeón Esa es la del campeón, todas las dicen y la repiten en el mismo patrón Oye hermano, ¿qué pasa, amigo? La dicen, la dicen, tú que pierdas en octavo también es repetitivo Sí hermano, tenés razón, eres un canalla, estáis directo pa' hacer un compilatorio todas las batallas Último Oye, Tyler, ¿por qué no cuentas que trabajas con el driver? ¡Dios! ¡Gol! Sónico, Axioma Y el jurado debe decidir quién avanza A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Sónico Y el aplauso para Axioma